Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, usted ya sabe que lo hacemos con saludos especiales para la doctora Marcela Navarro y para Daniel Monzón que estuvieron de cumpleaños en los últimos días festejaron bodas de plata matrimoniales Dora Esther Mancilla y su esposo Juan Villalba y le ha dejado un cariño muy muy especial su tía Olga e hija un cariño también más que especial para Gladys Beatriz Sotelo La primera nota la presentamos desde Paso de la Patria porque el padre Horacio Da Silva es el flamante cura párroco del lugar Muchas gracias por venir, bienvenido a la parroquia de Paso de la Inmaculada Concepción Sí, hoy comenzamos esta hermosa tarea confiada por Dios por medio del obispo Mons. Andrés donde tomaré dentro de un ratito la posición de párrocos y que bueno, las puertas abiertas para todos ustedes especialmente simplemente corriente y que ustedes recen por mí, yo rezo por ustedes y con mucho gusto trabajaremos juntos como iglesia ¿Qué significan estas nuevas funciones? Y bueno, la parroquia es un amplio, un trabajo muy lindo, muy amplio donde afectivamente, espiritualmente uno se comunica con los jóvenes, con la gente mayor con la gente del pueblo y esto es un lugar turístico muy importante para la provincia corriente lo cual, trabajar también con el turismo, con los jóvenes, que acá hay muchos jóvenes y que esa también un poco es la prioridad que quiero remarcar este tiempo ¿Conclusivamente va a trabajar en Paso de la Patria o tiene también tareas en la capital? No seguiré en capital como campañón de prefectura, asesor del movimiento de familia cristiana profesor del seminario, así que iré viniendo por la mañana y a la tarde estaré aquí en casa ¿Qué mensaje para la gente que está mirando simplemente corrientes? El mensaje en este año que estamos comenzando lo mejor, toda la bendición es todo mi apoyo y mi solidaridad con toda la gente que sufre y bueno, estar aquí a disposición para todo el pueblo de Dios que quiera trabajar y comprometerse con este año de la fe Éxito en esta nueva misión Padre Gracias Rosana y gracias a la audiencia Simplemente Corriente Chau